Y ahora con ustedes, el primer grupo español que consiguió un número uno, absolutamente uno, en Gran Bretaña. ¡Bacala! Porque mucha gente puede pensar que fueron los bravos, pero no fueron los bravos, porque los bravos se quedaron en el dos. O Julio Iglesias, que sí que llegó al uno, pero más tarde. Primero fue Bacala. Maite y María, una riojana y una madrileña, una de negro y otra de blanco, vendieron 15 millones de copias de esta canción. María Mendiola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Mendiola, dirán ustedes, ¿cuál es María Mendiola? La de blanco. La de blanco, eso. 15 millones de discos a un euro por disco. Sí, han pasado muchos años. Se han ido gastando. Se han ido gastando exactamente. Oye, no, pero joe. Sí, sí, mucho dinero, por supuesto. En aquellos tiempos muchísimo dinero, sí. ¿Entrasteis en el Guinness como el disco más vendido por un grupo femenino? No, como el dúo. Ese dato está por ahí. Ah, bueno, como el dúo, claro, claro. Como el dúo femenino que había vendido más discos. Tengo el libro en casa y verdaderamente cuando lo miro, digo, es que ni me lo creo ni yo. Me imagino que no os lo creíais. No, no, verdaderamente no. Porque la cosa, bueno, ahora contamos cómo fue la cosa, pero tampoco parecía que veníais ahí, o sea, fue un poco como de anda. Sí, sí. No, no, fue una sorpresa impresionante. Todavía lo estás. Sí, todavía. Y todavía me pregunto por qué. Pero vamos, eso es difícil. Yo he hecho la pregunta también, ¿por qué? Yo creo que ha sido todo un conjunto de... Que están en el momento que se dice, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, Bácara saca disco, Bácara todas sus grabaciones en RCA, que fue vuestra compañía, desde el 77 al 80. Sí. Esta, esta, por supuesto. ¡Uy! Aquí viene ese hombre de nuevo. Ofreceración. Something in the way he moves Makes me sorry Makes me sorry I am a lady Hello, stranger You're a danger To the law Dolls are here They don't like men like you In our city Son tres años en los que grabasteis mucho Y actuasteis muchísimo Recorresteis mundo Cuidado, mira, mira Y a lo mejor mucha gente no sabe Que empezasteis aquí En Televisión Española En esta casa, sí, en esta casa Porque había un grupo de baile permanente, ¿no? Sí, el ballet de Alberto Portillo Trabajábamos con el realizador Fernando García de la Vega Y estábamos aquí todos los días Y de esas dos chicas que bailabais al unísono Decidisteis probar suerte, ¿no? Yo tuve la idea Tuve la idea de formar un dúo Porque la vida de la bailarina es muy corta Y entonces pensé Madre mía, con lo que me gusta Yo soy artista Digo, vamos, si cantáramos Entonces sería la vida un poco más larga Y efectivamente, porque fíjate, todavía sigo Como Felipito Tacatún No empezasteis siendo Bácara No, Venus Venus Nos duró el nombre dos meses Y al principio me imagino que bailar sí Pero cantar tendréis que hacer vuestro cursillo Porque... Bueno, habíamos dado clases las dos de canto ¿Sabes? Con las... O sea, de niñas yo había hecho hasta clases de declamación Todo se hacía en la... Yo hablo de mí porque soy de aquí, de Madrid Todo se hacía en la Academia de Karen Taff Una profesora danesa Y había clases de todo Desde declamación, clases de canto Yo he hecho piano hasta tercero O sea, había... Era tal amor y tal pasión por el arte Yo no comía De niña Lo que pasa, en esa explicación que tú dices que a veces no tienes Sí Quizá esté la primera explicación es que Lo que llamó la atención de vosotras fueron las piernas ¿Tú crees? ¿No? Ay, no sé yo Yo me sigo, erais Estabais tan conjuntaditas Bailabais al unísono Porque las piernas no las enseñábamos Bueno, me refiero a las formas, ¿no? Erais un dúo majo Bueno, porque éramos, claro, bailarinas Y al ser bailarinas te mueves completamente diferente Hombre, lo digo porque sobre todo sé que al principio Os contrataron en determinados sitios Y no funcionasteis bien Es más, un señor nos dijo Oye, venga, la última ya y saliros Nos echaron por elegantes Es verdad En la sala cancela de Zaragoza Que lo puedo decir porque ya no existe ¿Y dónde surge entonces ese chispazo? ¿Cuál es el día en el que pegáis ese salto? ¿Estáis en el sitio en el que hay que estar? Estábamos en Fuerteventura Nos habían despedido de Zaragoza Y en Fuerteventura por elegantes, como he dicho antes Y entonces mi ex marido nos proporcionó un contrato de un mes En el Hotel Tres Islas de Fuerteventura Con tan buenísima suerte Que a los 15 días de estar ahí Nos dice Ha venido a pasar las vacaciones Con otras dos personas El jefe de promoción de la RCA Hacerlo muy bien Y bueno, fíjate Madre mía Y el tipo os vio y dijo Nos vio y dijo ¿Tenéis una casa de discos? Bueno, nosotros Imagínate Creo que estaban buscando a alguien Un repuesto para otros muy movidos también Para Bonien Y que dabais el perfil para este señor Sí, bueno Y nos hizo una prueba Y al principio nos dijo de hacer la prueba Con la canción de Mamma Mía De Abba Y cuando llegamos a Hamburgo Dijeron No, no, no Mira, el compositor Tiene Y el productor Tiene una canción En el cajón Que no sabe quién la va a cantar Vamos a probarlo con esta Y era Yes, I can buggy Esa canción Que hemos dicho Que fue número uno En Gran Bretaña Pero también lo fue En Alemania, Bélgica, Israel Holanda, Suecia, Suiza O sea Japón Casi que en todos los sitios Menos en España al principio Eres más conocidas fuera que dentro ¿No? Éramos más conocidas fuera Y yo creo que el motivo de esto es También ha sido el idioma Claro Ten en cuenta que las canciones Ahora no Pero antes que cantaras en inglés Había mucha gente que se creía Que éramos extranjeras Otros que éramos de Canarias Otras tenían un lío Que no sabían Estabais como indefinidas En el mercado, ¿no? Sí, sí, sí Estas quién son Sí, estas quién son Hijas de migrantes O sea, es que decían de todo Y verdaderamente éramos dos bailarinas De televisión española Que habían formado un dúo I still remember the piano Playing the same old melodies The late night crowd Was wild and loud But then a shot Outside the bathroom And then I saw you for the first time The way you step out of the dark Up to the bar Say, here we are Whiskey for me For you, tequila They never sent you to Laredo ¿Os comisteis las discotecas? Totalmente Totalmente Quitasteis al negro de Bonien de encima Pero me lo doy un plumazo Ay, qué pena Porque se ha fallecido Sí, de verdad Se volvió hace poco Estábamos nosotras en Moscú Y él falleció en San Petersburgo Nos quedamos de una pieza Los conocisteis mucho, claro Muchísimo Muchísimo Con Bobby Igual que vosotras Parecíais de fuera Más que aquí Ellos estaban más aquí que fuera Bueno, Bobby Farrell Era de Guadalupe Hablaba español No hablaba español ¿Hablaba como cantaba? ¿Hablaba así o no? Bueno O eso eran cantando solo Es que esa voz era del productor Vale O sea, eso era hecho, fabricado Sí, era de Frank Farrell Bueno Cuidabais mucho la imagen Mucho Lo que hemos dicho, ¿no? Blanco y negro Claro, oscuro Siempre Y además, identificadas ¿Tú eras siempre blanco? Siempre Siempre No, blanco, blanco Siempre blanco ¿Y de idiomas qué tal estabais? Porque vemos que cantabais en idiomas Pero ¿era lo vuestro o era todo aprendido? Yo hablaba inglés Cuando sucedió esto Pero mi compañera Maite no hablaba inglés Entonces lo escribió fonéticamente Fue muy divertido Fuimos a Inglaterra Porque cuando eres número uno Tienes que cantar en la BBC Con orquesta en directo Todo violines Bueno, una cosa maravillosa Una orquesta divina Y necesitaban la canción para las cámaras Para saber cámara uno Cámara dos Cámara dos Enchufar Y viene un chico de repente Y me dice Miren, por favor He pasado todo el día Escuchando el disco Pero no entiendo lo que dice ¿Y qué dices tú en ese momento? Y en ese momento digo No me diga Claro Ya mi compañera no hablaba Entonces yo No me diga Pero nada Dice No Nada no He cogido cosas He dicho Yes sir I can boogie Lo he entendido Y la primera palabra del verso Mister Digo Madre mía Que vaya tela marinera O sea Increíble Y sin embargo En este disco hay una curiosidad Que hay varias canciones Que tenéis como éxito En diferentes idiomas Hay canciones Que tenéis en español O en inglés En francés o en alemán Lo pedimos Desde The Devils En YouTube Laredo El diablo te mandó a Laredo Lo fue por petición nuestra Porque cada vez que venías a España Y cantar en inglés Era una cosa Claro Que me daba Al ser española ¿Me entiendes? Y por eso Nosotras mismas hicimos La versión en español Hombre Lo que tiene narices Es que en 1977 Representáis Alemania En el festival de Tokio Lux Ah sí No, no Lo que vas a decir Es lo otro Lo gordo Que en el 78 Esto fue en Eurovisión Ah, bonjour, ma chère Tu as bomí Comment c'est la etélie La mer, la plage Oh, formidable Con un rêve Si tu avais vu Ajá Es que algunos Algunos ni se acorderán Dirán Pero si nosotros Bacara con España Nunca fue con España Eurovisión No, no, no Es que no nos pidieron nunca De ir a representar España Con la ilusión que se habría hecho En ese momento Me habría hecho una ilusión bárbara Y fuisteis por Luxemburgo ¿Y fuisteis por Luxemburgo, no? Sí ¿Qué tal quedasteis? ¿Séptimas? ¿Ostavas? Séptimas Séptimas Esto reitera otra vez lo que he dicho antes Os querían, entre comillas O os trataban, entre comillas Mejor fuera que dentro Mucho mejor Pero vamos No pasa nada Vale, pues veis unas chaqueteras O sea, os ibais con Alemania Con Luxemburgo Con cualquiera No, pero es que España No nos pidió nunca Verdaderamente Yo creo que es que Pensaban que no éramos españolas Digo yo Bueno, luego has dicho Que ahora sigues en esto del espectáculo Sigue siendo Bacara Pero hubo un momento de decadencia ¿Por qué? Porque Aparte de que tuvisteis vuestras cosas y tal Sí Quizá vuestro estilo también Dejó de pegar En ese momento Bueno, es que también se dejó La música ha cambiado mucho Pero se dejó Rompimos Yo seguí después de esto Haciendo comedias musicales Con Fernando García de la Vega Trabajé con Paloma San Basilio Hice Las Leandras He hecho Róbame esta noche Luna del Miel en el Cairo O sea Sí, sí, que no lo has dejado nunca Sí, no lo he dejado nunca Porque te llama mucho el escenario Oye, y ahora lo que sí que sois ¿Os han adoptado el mundo gay? Siempre Siempre nos han ayudado Nos han apoyado Pero vamos, sois como reinas Como reinonas Reinonas Las reinas del mambo No os perdéis una, ¿no? Allá donde vais vosotros Saltan como locos Sí O locas Es que se identifican mucho Nos han ayudado Ya te digo Y apoyados siempre Se identifican mucho con las letras Ese creo que es el motivo ¿Qué haces ahora? Uy Porque creo que viajas O sea, quiero decir Pues no paro, la verdad Seguimos como antes No sé si aquí actuáis mucho o no Pero en Rusia cada dos por tres Sí, aquí no Aquí no hacemos nada En Rusia sí En Alemania Es como ridículo Ridículo en el buen sentido, ¿no? Sí Bueno, aquí ya sabes Que están las cosas Muy mal Muy flojilla Muy flojilla Y que pido a todo el mundo Y apoyo que compren discos Pero no digo de Bácara Digo de lo que sea Pero cada ¿Cuánto vas Bácara a Rusia? O Alemania Pues muchas veces Muchísimas veces Durante todos estos años Muchísimas veces ¿Qué público ruso tienes allí? Pues de todas las edades Porque mira El año pasado actuamos En el Olimpíski 32.000 personas Y el público Era todo de 15-20 Tengo el vídeo Y si lo ves Te quedas impresionado Todo el público Es de 15-20-22-25 Y conocen nuestras letras Totalmente ¿En serio? ¿En serio? O sea, les cantáis La de Cambugi Y siguen adelante Bueno, bueno Por supuesto Nos llaman la leyenda Fíjate tú ¿En Rusia también pegasteis mucho Entonces en aquella época? Sí Es que hemos trabajado Más que en Inglaterra Más que en Inglaterra Hemos trabajado mucho En Alemania del Este En la DDR Cuando era la DDR Entonces hemos trabajado Muchísimo Tú date cuenta Que yo he llegado A pasar 15 días Al mes Todos los meses En Alemania del Este Fíjate ¿Tu próximo viaje? A Rusia A Moscú ¿Cuándo? No El día 19 ¿De allá mismo? ¿Te vas por allá otra vez? Sí Qué barbaridad Oye, pues nada Aquí tenemos este disco De Bácara Recopilación de todos Sus éxitos De sus tres mejores años O los más recordados Esos que recuerdan todavía En Rusia Sigues también bailando mucho ¿No? Y esas cosas Sí, sí Cuando puedo Sigo bailando ¿No te ha dado por la danza del vientre? Es que Ve a mandar un besito A tu mujer Es que cuando ha dicho Bailar danza del vientre Dice Yo Yo he ido Porque me gusta muchísimo Pero la verdad es que he tenido un problema con un pie Y tuve que dejarlo Porque los movimientos Pero bueno Espero que cuando me recupere Pueda ir otra vez a clase María Mendiola La de Blanco De Bácara Que vendáis muchos discos Muchísimas gracias Que os compres muchos discos de vuestros éxitos de Bácara Muchas gracias María Mendiola La de Blanco Para que la veáis La que tengáis en la cabeza bien ubicada Sí Pero con más arrugas Bueno Maquillaje para que para allá afuera María un beso Un beso Granada Tierra Es acrentada En tardes de toros Mujer Que conserva El embrujo De los ojos moros De sueños Rebeldes Y gitana Cubierta En flores Y beso Tu boca De grana Jugosa Manzana Que me habla De amor Granada Manola Cantada En coplas Preciosas No tengo Otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave Fragancia Que le dieran Que le dieran A la virgen Polena Granada Tu tierra Está llena De lindas Mujeres De sangre Y de sol Las bácaras Como molan Ya te digo La canción del Yeser Ay can buggy Ay can buggy Buggy Estupenda Dice con más arrugas Vamos por favor Solo Solo Un oce De 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 Gracias por ver el video.